Eugenia Tonsky, mi mamá, 88 años. ¿A qué edad tuya perdiste a tu mamá? A los seis meses. ¿Y qué edad tenía la abuela Juana? 21 años. ¿Dejaba más hijos? Dejaba un varón y otra nena. Y vos dónde... Eran tres. Eran tres. ¿Y vos dónde fuiste a parar? Primero a la ama de leche y después a un patronato, luego al otro y después a trabajar al campo. Ya, siempre sin mamá ni siquiera adoptiva en tu caso. Pero hay un poema que aprendiste. ¿Cuándo lo aprendiste este poema? Lo aprendí en segundo grado y ese poema me acompañó hasta el día de hoy y hasta el día que no pueda recordar más nada. ¿Querés decirlo? ¿Cómo no? ¿De quién es? De Olegario B. Andrade. Y se lo dedico a todas las madres, a todas las madres del mundo. Y yo se lo dedico a todos los hijos también, por haberte tenido, por tenerte como mamá. Te escucho. Gracias, hija. El poema dice así. Ven para acá, me dijo dulcemente mi madre cierto día. Aún parece que escucho en el ambiente de su voz la dulce melodía. Ven y dime, ¿qué causas tan extrañas que arrancan esas lágrimas, hijo mío? Que cuelgan de tus trémulas pestañas como gotas cuajadas de rocío. Tú tienes una pena y me la ocultas. No sabes que la madre más sencilla sabe leer el alma de sus hijos como tú la cartilla. ¿Quieres que te adivine lo que siente? Ven para acá, pilluelo, que con un par de besos en la frente disiparé las nubes de tu cielo. Yo prorumpí a llorar, nada le dije. Las causas de mis lágrimas ignoro, pero de vez en cuando se me oprime el corazón y lloro. Ella inclinó la frente pensativa, se turbó sus pupilas sin jugando sus ojos ni los míos. Me dijo más tranquilo. Llama siempre a tu madre cuando sufra, que vendrá muerta o viva. Si está en el mundo, a compartir tus penas y si no, a consolarte desde arriba. Y lo hago así cuando la suerte ruda como hoy perturba mi hogar la calma. Invoco el nombre de mi madre amada y entonces siento que se me ensancha el alma. Gracias, mami. Gracias por ser tan hermosa persona y por ser mi mamá. Gracias, hija, por estar y por ser mi hija. Gracias.